Muy buenos días de domingo, un domingo más, aquí estamos para contarte lo que nos espera esta semana en La Promesa. Semana cortita, ya que el jueves y el viernes no hay emisión al ser festivo nacional, pero ojo, que muy intensa. Vamos a contarte todo, como cada día suscríbete para no perderte nada. Jimena regresa por sorpresa a La Promesa y tiene un incómodo encontronazo con Catalina, el primero desde el terrible incendio. Todos en la casa están inquietos y aún así Cruz no duda en rogar a su nuera que se quede en el palacio, a lo que la joven acaba accediendo. Pasan los días y Jana será testigo de cómo Manuel parece cada vez más desesperado con la situación, porque no sabe cómo sacar a su esposa de su vida. Lo que desconoce Jimena es que Abel bendice la relación entre Jana y Manuel y se disculpa por las cosas que ha hecho mal, pero ese aparente momento de paz se enturbia con las manipulaciones de Jimena. La joven se instala en el dormitorio de Manuel por sorpresa y él decide abandonar su alcoba para no encontrarse con ella. Abel está realmente arrepentido después de sus ardiles contra el amor entre Manuel y Jana y quiere enmendarse contando toda la verdad. Por eso presiona a Jimena para que cuente todo sobre su falso embarazo. En cuanto al reparto de beneficios del negocio de conservas con la inclusión de Lorenzo, sigue sin gustar a Catalina, lo que llevará a Alonso a tomar una decisión definitiva. Jerónimo pierde al proveedor que les iba a suministrar las armas para Cavendish. Lorenzo se presenta con una solución, ganando puntos con el inglés. En cuanto a Yala, no ceja en sus intentos de acercarse a Margarita, lo que despertará aún más suspicacias en Petra, pero no será la única. Margarita sospecha que el interés de Ayala por ella tiene algo que ver con Cruz, pero el conde lo niega. Quien peor lleva la relación entre los dos es Martina, que acaba pagando su enfado con el pobre curro. Una vez más. María Fernández no despierta del sueño que fue su encuentro amoroso con Salvador, pero se dará cuenta de algo que puede hacer que el sueño se vuelva pesadilla, pues la joven cree estar embarazada, por lo que Salvador decide organizar una boda, aunque no sea oficial, para demostrar el amor a su prometida. Involucrará a Lope, que no tarda en darse cuenta que puede ser un terrible error. María, ajena a los planes de su prometido, decide por fin contarle a Hanna su gran secreto, pero justo en ese momento el maletín con el dinero se ha esfumado. A pesar de los difíciles inicios de virtudes como criada de la promesa, parece que la muchacha va aprendiendo, y sobre todo estrechando lazos con su maestra Teresa. Lope hace las paces con Vera después de sus últimas discusiones, ya que ella se sigue negando a permitir que conozca a su padre. Y las cocineras, le agradecen a Teresa todo lo que está haciendo por virtudes. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa, en estos tres capítulos. Suscríbete, no te pierdas nada día a día al avance diario, y como siempre, te leemos en comentarios. ¡Gracias!